Música Mi padre prende el estirio pa' que escuche su corrido Se acuerda que en Arizona lo perseguían los gringos Siempre se ha burlado de ellos, trabajando prohibido Lamberto es el culiacán, un verdugo palgabacho Saca costales de verdes sin matarse en el trabajo Pero eso sí su cerebro siempre lo vino pensando Escalando y escalando, siempre buscando trabajo Llego a las empresas grandes, hoy se encuentra saturado Pero pa' la compra y venta, pocos se le han igualado No nada más a cogería, algo les estoy dejando Y se va de mano en mano, todos salimos ganando El sol sale para todos, dice un dicho muy inventado Y antero cuando me fallan, porque yo no sé fallar Cuando son negros y chuecos, derechos deben marchar Se hace de leno y amigos y nadie sale más mal Ahora lece sus gustos, disfrutela de su manera A sus padres y hermanos, nunca los deje por fuera Quiero que toquen canelos, el monte verde o la higuera A sus padres y hermanos, nunca los deje por fuera